Un saludo de bienvenida a todos a este nuevo año 2022, un año que nos permite celebrar y dar gracias. Celebrar porque celebramos los 30 años de Uniminuto. Cumplimos este año 30 años de servicio a la educación superior en Colombia. Un proyecto que se ha ido construyendo paso a paso con la colaboración de todos ustedes, los de ayer, los de hoy y los que seguramente más adelante vendrán a sumarse a este gran proyecto. Qué bueno poder celebrar y dar gracias, como lo expresé en estos días en el inicio de nuestra celebración eucarística de la semana anterior. Dar gracias por todo lo que hemos realizado a lo largo de estos 30 años. Dar gracias porque Dios ha permitido que Uniminuto sea ese camino particular desde el punto de vista de la educación para transformar las vidas de muchos y de muchas que han estado participando de nuestro proyecto. 153 mil graduados, más de, me dicen en las matemáticas, más de 10 mil 990 días consecutivos. Un proyecto que se consolida todos los días desde los principios y los valores y el pensamiento del Padre Rafael García Herrero. De todo lo que significa esta obra del Minuto de Dios, con la presencia también y con la animación del Padre Diego Jaramillo. Quisiera que todos tuviésemos la posibilidad de celebrarlo este año con un corazón agradecido, pero también con una disposición a seguir entregando desde lo que cada uno de nosotros es, con sus fortalezas, con todo lo que significan esas oportunidades de mejoras, para seguirle sirviendo a Colombia. Un proyecto que seguramente con la colaboración de todos se consolidará y se transformará para servir más. El Padre Rafael García Herrero nos lo dejó como enseñanza, que nadie se quede sin servir. Y ese es el propósito que tenemos todos los días en el marco de nuestro sistema educativo y con todas las intenciones de lo que significa nuestro Plan de Desarrollo 2025. Unas líneas estratégicas que nos marcan un derrotero hacia adelante, hacia consolidar, hacia transformar, hacia desarrollar mucho más nuestro sistema de educación superior. ¿Y todo por quién? Por nuestros estudiantes, por Colombia, por sus regiones, por todo lo que significa el impacto social de esta institución. Pues quisiera entonces acogerlos nuevamente en este año, darles mi saludo de bienvenida a todos, los estudiantes, los antiguos y los nuevos, los profesores, los que se adhieren por primera vez a este proyecto, pero los que ya hacen parte de nuestra historia, a los colaboradores de las dinámicas de gestión académica y gestión administrativa, a todo el personal de Uniminuto a lo largo y ancho de Colombia y de manera especial también a nuestros graduados. A los amigos de Uniminuto, gracias por hacernos partícipes de sus ayudas, de sus alianzas, de su presencia para hacer posible este proyecto que, como lo dije desde el comienzo, ha transformado vida a lo largo de estos 30 años, pero quiere seguirlo haciendo. Con la ayuda de todos, bendiciones y un feliz año nuevamente para todos. ¡Gracias!